La semana pasada este programa recorrió los diferentes distritos de nuestra localidad, tales como San Juan, Belén y Punchana, recorrido en la cual fue para investigar qué tanta seguridad presenta cada jurisdicción con los recientes puestos de intervención rápida, puestos en la que cada uno de estos serenos son burlados ya que no cuentan con equipamientos necesarios para cualquier tipo de intervenciones. Las autoridades de los mencionados distritos no dan la debida importancia en asegurar a sus efectivos policiales, es por ello que la vigilancia de nuestra ciudad está por los suelos. Esta vez ingresamos al distrito de Iquitos, distrito por la cual está ubicado en el centro de nuestra ciudad. Aquí la inseguridad ciudadana está controlado. La base de serenazgo de esta jurisdicción cuentan con gran cantidad de efectivos que vigilan la seguridad de la población las 24 horas del día. Según su comandante Carlos Acosta, manifestó que casos como violencia y robos de vehículos son los más alertados en los últimos años. Se viene desarrollando de forma normal con intervenciones que a diario se van presentando y que se van dando cuenta mediante los boletines informativos y que lógicamente salen a diario en los diferentes medios de comunicación escrita que existen en la ciudad de Iquitos. Bueno, este incremento de delincuencia en la provincia de Mainas lógicamente viene ya a data de muchos años. que tengamos en cuenta de que en anteriores oportunidades o en anteriores gestiones muy posiblemente no se dio la importancia debida en principio para atender las necesidades del servicio de seguridad ciudadana en cuanto al apoyo logístico. Esto ya se ha venido dando desde esta gestión con el incremento de unidades móviles, con el incremento y construcción de puestos de intervención rápida, ahora con el incremento del puesto del servicio de la comunidad de lo que es la ambulancia municipal que es parte de la ciudad ciudadana. Pero la cosa no solo queda ahí. Decíamos que la jurisdicción de Iquitos es la más controlada por sus efectivos. La vigilancia es contundente y ordenada, pero al parecer la situación de estas herramientas, tales como las unidades móviles, se encuentran en un estado deficiente. Miren estos vehículos de serenos y saquen sus propias conclusiones. Con esta gestión se ha incrementado el apoyo logístico, se ha dado el apoyo logístico. Cuando me hice cargo, repito nuevamente, encontré cuatro unidades antiguas que ya estaban obsoletas por el tiempo y por el uso y la falta de mantenimiento. Repito, con esta gestión se ha incrementado. En principio, de 60 serenos a 210 aproximadamente que somos en el momento y otras unidades más móviles que sirven para ampliar el patrullaje en la ciudad de Iquitos y en apoyo a los otros distritos como San Juan, Punchan y Belén. Este comandante, por su parte, nos dice que los serenos de Mainas están cada vez implementados. Armas, radiocomunicaciones, marrocas y silbato son las principales herramientas que utilizan estos efectivos. Visitamos los diferentes puestos de intervención ubicados en los puntos más inseguros del distrito de Iquitos. Conversamos con los serenos de Mainas y sus versiones contradicen la afirmación de su propio comandante. ¿Cómo me ves? Aquí uno, nomás estamos aquí. ¿Solamente uno? Uno nomás, porque nos relevamos cada ocho horas. ¿Se turnan ustedes? Sí, ajá, sí, nos turnamos cada ocho horas. ¿Cómo me ves? ¿No tienen nada? Nada. Tienen herramientas, ni uniformes. ¿Ni uniformes? Solamente... Él les ha dicho que cuentan con unidades móviles, cuentan con todo, les han implementado. Es más, han implementado también serenos. Sí, casamente han implementado serenos. ¿Pero con equipamiento no tienen nada? Todavía, pero digo que para el 28 no van a dar todavía. Por el momento no todavía tenemos el uso de... Pero prácticamente ya está llegando, transcurren también los complementos de lo que vamos a usar. Sabemos que por esta parte del mercado es una zona, digamos, muy peligrosa, ¿no? Los vecinos en la noche están en alerta, pensando que se pueden robar, les pueden asaltar. Sin embargo, ustedes como serenos cuentan con las herramientas necesarias. ¿Qué está pasando con la autoridad? Contamos con el... Ahorita contamos con dos oficiales de la policía. Para eso están, para que nos apoyen y nosotros apoyarlas a ellos. Como te digo, cualquier cosa nos vamos con los policías. Ellos se están implementando, somos sus apoyos. No contamos con nada todavía. Sí, así como lo escuchan. No contamos con nada todavía. No tenemos herramienta, ni uniforme. Estos serenos en realidad no cuentan con los equipos útiles para salvaguardar la vida de la población. Ingresamos a uno de estas casetas de serenos y la situación es desfavorable. Esta garita está vacía. Solo pudimos observar esta herramienta radiocomunicación. Estos serenos están olvidados. Realmente, cada uno, a su defensa. Si ellos utilizan una arma de fuego, ¿y ustedes cómo se defienden? ¿O se dejan ya prácticamente llevar por los delincuentes? No, cada uno ya usa sus criterios. ¿Ustedes no tienen cómo defenderse? No, naturalmente, miren, nos ven. Solamente no tenemos radiocomunicación, nada más, Handy. Nada más, ¿eso es lo que tiene? Eso es lo que tenemos, nada más. Contamos con Handy. Este es Handy. Informamos a base de una radio. Trabajamos con la PNP. Junto con su apoyo nos vamos a cualquier intervención, donde sea. Y donde nos llamen, ahí estamos. Es una radiocomunicación informada a base central, que es ahí en la Pizcarral. Nada más. Entonces, ¿con qué más ustedes se pueden defender con un acto delictivo? Por el momento, no todavía tenemos el uso, pero prácticamente ya está llegando. Transcurren también los complementos, lo que vamos a usar. Se han inaugurado casi más de seis puestos de intervención rápida, conocida como PIR, casetas policiales que fueron colocadas en la Plaza Bolognesi, Plaza Múnich, Ucayali, Mercado, Norteñita y San Antonio. La Paz de la Paz de la Paz de la Paz. La Policía Nacional de Perú Vamos a ubicar los 6 o 8 puestos de intervención rápida, pero ya no solamente en el distrito de Iquito, sino vamos a trabajar lo que es Cerenazgo sin Frontera. Todo parece indicar que estas casetas policiales, tal y como lo ven en sus pantallas, presentan una infraestructura simple y barata. Es decir, está hecho de madera, concreto, cemento, techo y hasta según el jefe de logística de la Comuna de Mainas, refiere que estas casetas policiales cuentan hasta con aire acondicionado. Usted, amigo televidente, mire bien y saque sus propias conclusiones. Las declaraciones del jefe de logística de la Comuna de Mainas, tomando como referencia la implementación de estos puestos de intervención, no se ajustan a la verdad. La situación es otra. Cada uno de estos puestos de intervención rápida tiene un costo por más de 23 mil soles. 23 mil soles en la cual, según su comandante Acosta, dice que es para implementar por completo a estos Cerenos y el acondicionamiento de estas casetas policiales. El año pasado se hizo un costo aproximado de 25 mil soles. ¿Cada uno? Cada uno, aproximado, un promedio de 25 mil soles. Este año se intenta construir, pero me parece que los costos van a ser un poco más elevados. ¿Un poco más elevados? ¿Divido a qué, comandante? Van a construir, algunos van a ser considerados de dos pisos, ¿no? Y con otra implementación, con servicios higiénicos y otros tipos de comodidades para que el Cereno y el policía puedan tener un servicio, por decir desde el término, complaciente, ¿no? Y con todas las comodidades y no estar molestando a los vecinos por alguna otra necesidad que puedan presentarse. Conversamos con el subgerente de logística de la Comuna de Mainas sobre el valor que tienen esos puestos de intervención rápida. Esto es su manifestación. Actualmente estamos en la coordinación con el comandante de seguridad ciudadana para que se hagan los requerimientos necesarios, ¿no? Y para que él, a través de su despacho, nos defina cuáles son los requerimientos y para eso nosotros poder contratar, ¿no? Contratar estos bienes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, el de la calle San Antonio con Misti. Aquí tenemos que tiene un valor total de 23.560. No solamente es la infraestructura, sino también el acondicionamiento, como son tabiquerías, mobiliario y equipamiento, ¿no? Todo eso tiene un valor de 23.560 soles, el del calle Misti. Pero también tenemos otros que cuestan un poco menor de precio, ¿no? El de 22.190, ¿no? El que ha sido adjudicado en el año 2013. Bueno, cuenta con mobiliario, ¿no? Mobiliario. Cuenta con equipamiento, con el equipamiento respectivo, que son las radios portátiles que usan los enemas, o tienen el cargador. Tienen las, este... Y bueno, el acondicionamiento, ¿no? Air acondicionado, air acondicionado, air acondicionado, ¿no? Cuentan con ese tipo de equipamiento, ¿no? Ya lo saben, seguridad al parecer controlada, pero sin equipos de defensa frente a actos delictivos. Casetas policiales con alto valor presupuestal y la realidad es otra. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Las investigaciones y resultados saldrán a flote. Este informe es solo un resumen de la situación de seguridad ciudadana y las condiciones de estas desoladas casetas. Las investigaciones y resultados saldrán a flote.